Bienvenidos a tu canal Inglés para tu Vida Snakes and Ladders, Escaleras y Serpientes Quienes lo hayan jugado saben más o menos como es Y trae muchas preguntas cuando ya queremos, hemos alcanzado cierto nivel Y nos hacen ciertas preguntas para ver nuestros conocimientos ¿Qué tal estamos en conocimientos? ¿Ok? Entonces vamos a la primera, dice así Talk for 30 seconds about what people in your family do in their free time Repetition Talk for 30 seconds about what people in your family do in their free time One more time Talk for 30 seconds about what people in your family do in their free time ¿Por qué se los repito tres veces para que ustedes traten de captar lo que estoy diciendo? Nos está pidiendo que en 30 segundos tratemos de decir lo que los miembros de nuestra familia Bueno, los que alcancen, hacen en su tiempo libre ¿Ok? Entonces vamos a contabilizar desde este momento 30 segundos para que ustedes hagan su producción Como si me lo estuvieran diciendo a mí ¿Ok? 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 Ajá 30 seconds Acabamos de cumplir los 30 segundos que para mí fueron larguitos ¿No? No sé para ustedes ¿Right? Me imagino que en esos 30 segundos ustedes habrán dicho De manera oral Lo que un miembro de su familia o dos hacen en su tiempo libre Yo voy a hacer lo mismo tomándome 30 segundos Para ser un modelo de lo que debe ser más o menos Y ustedes van calculando si está por ahí lo que ustedes produjeron Ok In my family I live with my husband My husband in his free time likes very much walking my dog Or our dog Our dog's thing is snowy He's a male It's a very nice dog It's very small It's cute He's four years old And my husband loves walking our dog Right? He loves teaching him new words New activities Make him run And that's it Y ya Pasaron los 30 segundos y a las justas puede decir Dos o tres actividades que hace mi esposo ¿Ok? A ver Una actividad más Dice así Say Three free time activities With do And three activities with go Repetition of instruction Say Three Three activities With do And three with go Puede usted decir Tres actividades de tiempo libre Con el verbo do Que es el verbo hacer Y tres con el verbo go Que es el verbo ir Entonces podríamos decir Con el verbo do Do the shopping Cuando van a comprar ropa Cuando lavan los platos Do the washing up Cuando lavan los platos ¿Qué más? Do yoga Hacer yoga también ¿Sí? Y con el verbo go Go for a run Ir a correr Go fishing Ir a pescar ¿Cuál más sería? Go running Ir a correr Esto también lo vimos En otro video anterior Pues por eso les decía Que este es un tipo De evaluación De todas las vistas Que hemos tenido De nuestros más de 500 videos Anteriores Y ya podríamos resolver Estos ejercicios De manera oral Si no es así Es que tenemos que regresar A los videos anteriores Y continuar practicando Un poquito más Entonces Thank you very much For your attention No olvides de suscribirse A este su canal Inglés para tu vida Un canal hecho Pensando en ti Darle click Al botón De me gusta Y nos vemos En el siguiente video Para continuar trabajando Interesantes temas En inglés Bye